Y ahora pues, Nicolás López va a hacer una gran demostración de lo que comen los hindúes suarros. Vamos a ver, Nicolás, ¿preparado? Bueno, preparado. Por favor, primero grabe, por favor, primero grabe esta vuelta. Mírenos, ¿pueden verlos ahí? De una, vamos. Eso, listo, a ver. Perfecto. Quíteme, ya me estás listo de la boca sin esa cabeza para que no me vas a joder la vida. Aló. Papá, me voy a llamar y tú. ¿Ya está la Valeria contigo? Llame, ¿me voy a llamar y tú? Ya, me voy a llamar y tú. ¿Listos? Sí, sí, entonces, vamos así, el señor nos va a prepararlo para que Nicolás, a ver, cógalo en la mano vecino para que vea que se mueve la gente allá de Colombia. Vean, vean, vean cómo se mueven. No es que se haga nada, mire. Está vivito, veanlo, veanlo, ahí está. ¿Listo, Nicolás? ¿Esto es qué? Que no se diga más y empecemos, ya, dale, decirlo, dale. Sí, dale, lo sé. ¿Listo? A ver. Gracias, amigo. No la piense, no la piense. No la piensas. No la piensas. ¡Se da una, se da una! ¡Se da una! ¡Se da una! No, yo lo tengo. No, pues, no, pero... No, pues, pues... No, pues... Es que no le da cómodo, no también. Estaba echando, tauro. Es claro. No, es que no le da cómodo la y no, pero no se vea. Es la primera vez. Es la primera vez. Es rico. Era comer cilo. ¡Uy! La noche es Gavieve. No, arrime. ¿A la hoy? ¿A la chonca duro? ¿Qué es lo? ¿A la hoy? No le da cómodo la impresión, pero... que San Nicolás no lo quise no vamos a ver con Pablo sino que es impresión es impresión vaya a decirlo de pronto me vuelvo visionario